En ningún gobierno puede jugar con el bolsillo de la gente, en el caso del municipio de Moreno, asfixiando a un intendente, en el caso de Festa, porque no le envía fondos. Eso no es verdad. Primero, vamos a reflexionar. ¿Por qué Merlo, que es un gobierno de la misma signo político del gobierno local, camporista, con gente de nuevo encuentro, con movimientos sociales también en el gobierno municipal, no tiene la asfixia que tiene Moreno? Paga los sueldos y tiene una administración que los vecinos dirán si están o no conformes, pero no es una administración que reclame fondos a la provincia de Buenos Aires y a la Nación. Urlinga lo mismo, Escobar lo mismo y otros distritos de igual características. Florencio Varela lo mismo, vamos a tomar el distrito del sur, Verastegui lo mismo, no tiene el algo financiero que dice Festa. Doctor, usted tiene en cuenta la diferencia en cuanto a coparticipación que recibe Moreno con esos municipios. Bueno, está bien, esa es su pregunta y se la quiero explicar. No hay diferencia de coparticipación. Moreno tiene un solo hospital y tiene gravísimos problemas de recaudación y de administración. ¿Qué ocurre ahora? No hay confianza en el gobierno municipal, la recaudación es muy baja, ya es baja hace muchos años. Dijo que la duplicó ahora el intento. Bueno, ojalá que sea así, los números que nosotros vemos no son así. La presión tributaria sobre el contribuyente de Moreno es enorme, por eso el mitad de año tuvo que bajarla. No escuchó a los concejales de nuestro espacio que le decían, no se pueden pagar estas tasas. Y a su vez, profundizó la crisis de Moreno. Trajo más gente que 500, que 900, que lo que sea, trajo más gente. Nosotros decimos 900, él dice 500, pero de 4.450 hay 5.500. Bueno, no sé quién o blanqueó una parte que estaba oculta, pero en definitiva hay mil personas más desde el 2015 al 2017. Eso ha traído un agravamiento financiero, que él no lo quiere cortar. Sigue con funcionarios que no son de Moreno, en cargos altos, agrandó la base de directores y secretarios, y ahí se da muchísimo dinero. Hay gente que viene de Berazategui, de Berizo, de San Isidro, de Vicente López, de San Martín, de Chubut y de Quilmes, que son importantes funcionarios, y ha desatendido a la gente de Moreno. La gente no puede cobrar el sueldo, los empleados municipales cobran en etapas. Si él sabía la situación de Moreno, nosotros la sabíamos. O sea, hablábamos de autoridad, racionalidad, no íbamos a echar a nadie, como dice él, porque miente. Nosotros dijimos, no vamos a tomar a nadie, vamos a resolver las cuestiones. Y queríamos dar prioridad a los servicios públicos. O sea, más gente en la calle. El que no esté capacitado para ser administrativo, que vaya a otras tareas. Pero nosotros queríamos volcar todo el esfuerzo en la calle. Hoy Moreno está en una situación muy grave. Ahora, otra situación. Ha recibido el Fondo Educativo, el Fondo de Seguridad y el Fondo de Infraestructura. Si alguna cosa hace, es por el Fondo de Infraestructura. Pero está vigilado por el gobierno municipal, por el gobierno nacional, perdón. Los otros dos, el de educativo se lo gastó en sueldos y el de seguridad no se sabe que lo gastó. Alguna cabina hay por ahí, pero los patrulleros no reciben el combustible y no se sabe qué tareas preventivas, porque el auge de la criminalidad en Moreno ha aumentado. En definitiva, estamos ante un desgobierno de una persona que desconoce cómo se administra y que tiene enorme dificultad. Y que a su vez, no toma las medidas de austeridad que reclama una situación de emergencia, como él permanentemente está diciendo. ¡Suscríbete al canal!